Música Estamos muy contentos de recorrer por fin las instalaciones del nuevo Liceo Gorostiaga que ha sido completamente renovado con techos solares, nuevos patios, un nuevo gimnasio, las salas de proyecto, aire acondicionado, en fin, este es un liceo que enorgullece a todas las zonas de la Huamachuco, la José Cardán, la Villa Móstol Santiago y que estamos trabajando también para que sea un polo de desarrollo de todo el sector oriente de nuestra comuna. Por eso es que queremos invitar a nuestra comunidad a matricularse. Tenemos matrículas disponibles en primero medio. Hay muchas familias que tienen que salir de Renca para continuar sus estudios en primero medio y queremos invitarlos a que nos escriban a educación.renca.cl donde rápidamente nuestros equipos se pondrán en contacto y van a ayudar en el proceso de matrícula porque queremos que el nuevo Liceo Gorostiaga sea un liceo rebosante de estudiantes que le permitan aprovechar todas estas instalaciones y un tremendo proyecto educativo con un gran equipo también que está trabajando todos los días con un compromiso de hacer de esta una de las mejores establecimientos educacionales de Renca. Fue un orgullo porque prefiero que esté cerca aunque vaya lejos porque había quedado en un liceo súper lejos y me encantó que dijeran que iba a ser liceo. Creo que es lo mejor ya sea porque el niño que quiera quedarse acá o el que pueda llegar de otro lado empiece ya de primero medio, segundo, después, si Dios quiere, a visualizar con más seguridad y más certeza lo que ellos quieren para su vida. Me gusta que igual sigan este colegio ya que llevo como ocho años, nueve años. Creo que voy a cumplir y sí estoy orgullosa de seguir acá y espero poder seguir más años. Gracias. 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 Gracias.